¿Qué me hiciste que me tienes tan enamorado? Será tu forma de ser o tu sonrisa linda Te lo juro que me tienes muy idiotizado Que solo en minutos te adueñaste de mi vida Si sintieras un poquito lo que por ti siento Si escucharas un minuto mis nobles palabras Comprendieras nena que por ti me estoy muriendo Dueña de mis noches, de mis sueños y mis mañanas Sabes que te quiero mucho Y que no puedo vivir sin ti mi amor Regálame una esperanza Pa' poder seguir con esta ilusión Regálame una esperanza Pa' poder seguir con esta ilusión Mi consentida serás por siempre mi amada Dueña de mi vida y dueña eterna de mi alma Mis sentimientos, mi recuerdo y mi esperanza Me tienes loco y yo no sé lo que me pasa Son tus ojitos que me tienen cautivado Y tu cuerpazo el que no me deja tranquilo Me tienes preso, me tienes enamorado Me desespero el día mi amor que no te miro Cambia a Arbelay No te quieres Lilia Rosa Ramírez Bar Fuera de ti Como quisieras ser grande Para estar en la radio Para dedicarte con el alma a mis canciones Para que la escuches cuando te encuentres paseando Y comprendas lo mucho que te quiere este hombre No soy un actor tampoco un alán de la tele No soy un modelo tampoco un protagonista Pero te puedo brindar amor si tu lo quieres Porque te volviste parte eterna de mi vida Sabes que te quiero mucho Y que no puedo vivir sin ti mi amor Regálame una esperanza Pa' poder seguir con esta ilusión Regálame una esperanza Regálame una esperanza Pa' poder seguir con esta ilusión Mi consentida Serás por siempre mi amada Dueña de mi vida Soy dueña eterna de mi alma, mis sentimientos, mi recuerdo y mi esperanza Me tienes loco, yo no sé lo que me pasa Y son tus ojitos que me tienen cautivado Y tu cuerpazo, el que no me deja tranquilo Me tienes preso, me tienes enamorado Me desespero el día, mi amor, que no te miro Sabes que te quiero mucho, y que no puedo vivir sin ti mi amor Regálame una esperanza, pa' poder seguir con esta ilusión Regálame una esperanza, pa' poder seguir con esta ilusión Regálame una esperanza, pa' poder seguir con esta ilusión Sabes que te quiero mucho, y que no puedo vivir sin ti mi amor Regálame una esperanza... Regálame una esperanza, pa' poder seguir con esta ilusión Regálame una esperanza, pa' poder seguir con esta ilusión